Hola Hackerman, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a MoureDev. Hoy vamos a comenzar la primera serie del canal, o por lo menos lo que yo considero primera serie. Hemos hecho algunos tutoriales que están divididos en dos partes, pero por primera vez lo que quiero es hacer una serie que dure más de dos vídeos, que de verdad veamos cómo construir una aplicación en condiciones. Muchos de vosotros me habéis pedido que cree una aplicación completa, incluso habéis coincidido en que esa aplicación sea una calculadora, porque también es un ejemplo muy típico en el momento que nosotros estamos aprendiendo a programar. Pues lo que voy a hacer es clonar la aplicación de calculadora de iOS en Swift. Vamos a intentar hacer una réplica lo más parecida a esa aplicación nativa que todos tenemos en nuestro iPhone. Para llevar a cabo esta serie lo que quiero es hacer pequeños tutoriales en el que con cada uno vayamos viendo todas esas piezas que forman lo que es una aplicación completa y funcional. ¿Estáis preparados para crear una aplicación desde cero en iOS? Pues comenzamos a picar. La verdad tenía muchas ganas de comenzar una serie en condiciones en el canal. Ya he dicho que he creado pequeñas series como cómo crear nuestro WebView, por ejemplo, pero simplemente eran dos vídeos. Aquí lo que quiero es utilizar todos los vídeos que sean necesarios para poder conformar un tutorial en el que veamos cómo crear una aplicación completa desde cero. Esa aplicación será la calculadora. Crearemos nuestro proyecto, veremos cómo diseñar una interfaz gráfica que se parezca de la forma más real a esa aplicación que vamos a utilizar como referencia a la hora de clonar, la calculadora de iOS y también daremos toda la funcionalidad necesaria para poder utilizarla y para poder realizar operaciones matemáticas como hace dicha app. Si creéis que tutoriales como estos son interesantes ya sabéis darle like al vídeo, dejármelo en comentarios y suscribiros. Así yo también conozco vuestro feedback y sé si de verdad estoy tomando el camino adecuado en el canal. Si os parece, vamos a empezar con la primera parte de este tutorial. Abrimos Xcode y lo único que tendremos que hacer es pulsar en que queremos crear un nuevo proyecto en Xcode. Pulsamos y se abrirá esta pantalla. Aquí tendremos que seleccionar que queremos un proyecto iOS y Single View App, es decir, la aplicación más sencilla, la estructura de aplicación más sencilla que nos proporciona Apple, que apenas tiene código autogenerado. Como siempre, si queréis ver en detalle cómo se crea un proyecto en iOS y Xcode, ya sabéis, tengo un tutorial en el canal que os lo dejo por aquí arriba en el que lo explico de forma muy detallada. Como he dicho, seleccionamos Single View App y pulsamos en Siguiente. Aquí vemos que mi organización es MoureDev, mi identificador es com.moureDev, el lenguaje es Swift y el nombre del proyecto será iOS Calculator. Pulsamos en Siguiente y seleccionamos donde queremos guardar y crear nuestro proyecto. Pulsamos en Create y aquí tenemos nuestro proyecto. Lo pongo a pantalla completa y lo primero que voy a hacer es intentar ejecutarlo. Voy a seleccionar como simulador un iPhone 8. ¿Por qué un iPhone 8? Para mí es muy cómodo trabajar con iPhone 8 ya que es el tamaño intermedio de iPhone ahora mismo. No es ni un iPhone 5, que es el más pequeño, ni un iPhone 8 Plus, por ejemplo, o un iPhone X, que son los tamaños más grandes. Selecciono iPhone 8 y pulsamos en Play para compilar, instalar y ejecutar nuestra app en el simulador. Se inicia nuestro simulador de iPhone 8 con iOS 12 y aquí está nuestra app en blanco. Simplemente hacemos esto para ver que funciona todo correctamente. Antes de comenzar con nuestra app de calculadora, lo que os quiero decir es que cada vez que finalice un tutorial de toda esta serie, lo que haré es subir el código a GitHub. Así tendréis estructurados con un commit cada uno de los vídeos y código que vamos implementando en cada tutorial, en cada parte. Vamos a comenzar organizando un poco este proyecto que hemos creado. Lo primero que haré es modificar el nombre de nuestra aplicación. Vemos que aquí por defecto va a aparecer iOS-Calculator. Este guión aparece porque en el momento que le damos un nombre a nuestro proyecto no puede contener espacios, pero en el momento que sí que le queremos dar el nombre a la aplicación que va a aparecer en el icono de la home de iOS, aquí sí que podremos utilizar espacios. Por lo tanto, lo que haremos será escribir aquí iOS, un espacio y calculator. Vemos que ahora ya no hay ningún problema. El nombre del proyecto es con guión y el nombre visual de la app será con espacio. Otra cosa que haremos será modificar la versión mínima. Por defecto, Xcode lo que va a hacer es crear el proyecto compatible con la última versión de iOS. En este caso vemos aquí 12.1. Lo que nosotros vamos a hacer es que este proyecto sea compatible desde, por ejemplo, iOS 10. De esta forma cubriremos la mayor parte de versiones del sistema operativo que están en el mercado. Vamos a crear una aplicación universal, es decir, que es compatible para iPhone y para iPad. Así veremos cómo creando una única app podremos darle soporte en diferentes dispositivos. Lo próximo que haremos es retocar el código que nos autogenera Apple. Por ejemplo, todas las aplicaciones comienzan ejecutando el AppDelegate, esta clase Swift de aquí. Lo que vamos a hacer es que vamos a eliminar todas esas operaciones que no vamos a utilizar a priori. Si a futuro necesitamos alguna de estas funciones que nos autogenera Apple, simplemente volveremos a implementarlas. Pero a mí no me gusta tener código que en realidad no voy a utilizar. Si nos vamos a nuestro AppDelegate, podremos seleccionar todo este código y eliminarlo. Lo único que dejaré es esta primera operación, ya que en muchos casos es la más susceptible de utilización en el momento que tenemos un proyecto en iOS. Dentro de poco veréis lo que vamos a hacer en este bloque de código. La siguiente clase que tenemos autogenerada es el ViewController. Un controlador simplemente es una clase que nos sirve para interactuar con la vista de nuestra app asociada. También la vamos a eliminar, no quiero que se llame ViewController. Pulsamos suprimir y lo eliminamos. Lo siguiente que vemos es el Storyboard. El Storyboard es el componente donde aparecerán todas las vistas de nuestra app. En realidad tampoco me gusta trabajar con Storyboard, ya que lo que hace el Storyboard es unir en un único componente todas las vistas que tiene nuestra app. A mí me gusta crear diferentes ficheros por cada vista que tengo, son los llamados X y B. Por lo tanto, también vamos a eliminar este Storyboard. Vamos a eliminar, suprimir y mandar a la papelera. Lo siguiente que tenemos es el Assets. Aquí es donde están todas esas imágenes que vamos a utilizar en la app. Todas las imágenes, los botones, los iconos, todas esas fotos que nosotros necesitaremos. Incluso el icono de la propia aplicación lo tendremos que meter en estos Assets. Tenemos el Launch Screen. Esta es la pantalla, este es el Splash que se muestra en el momento que nosotros abrimos nuestra aplicación y que está presente mientras no se inicializa todo el contexto de la misma. Simplemente es una pantalla de espera. Este Storyboard sí que no lo vamos a borrar. Y por último tenemos el PELIS, el fichero de configuración por defecto de la aplicación. En este fichero, por ejemplo, está el nombre de la aplicación, el identificador, las orientaciones que queremos dar soporte, es decir, si queremos girar el iPhone y que al girarlo cambia la interfaz o no, el número de versión, etc. También dejamos este fichero. Vamos a cerrar los tests y vamos a volver al Target, porque aquí tendremos que hacer una última modificación. Si nos fijamos, Main Interface es Main, es decir, es el nombre del Storyboard que nosotros hemos borrado. Lo que vamos a hacer es eliminar este nombre y no dejar ninguno, ya que nosotros desde el AppDelegate, desde esta función, indicaremos cuál es la primera vista que nosotros queremos que se muestre al arrancar nuestra App. Sin necesidad de nosotros tener que definir aquí en Main Interface un Storyboard o una vista. Lo haremos por código. Yo creo que es la mejor forma que hay, ya que así podremos controlar mucho mejor el flujo de navegación de nuestra App. Espero que os haya gustado un montón esta primera parte de esta serie construyendo nuestra aplicación iOS desde cero. Aunque aún no hayamos entrado en la parte visual y no veamos esa calculadora que queremos llegar a clonar, creo que es muy importante tener claro cómo crear un proyecto desde cero y todos los apartados que hemos tocado para dejar así asentadas unas bases de cara a los siguientes tutoriales. Esta primera parte aún no la subiré a GitHub, ya que la considero muy simple y creo que no aportaría nada tener este código subido. A partir de la siguiente parte de esta serie sí que comenzaré a subir el código a GitHub para que así no os perdáis nada y estéis al día con esta serie de vídeos. Si os ha parecido interesante este primer vídeo de esta primera serie larga del canal, ya sabéis, enseñarme ese dedo de espaciar hacia arriba, darle un like al vídeo y dejarme en comentarios que os ha parecido este primer vídeo, dejarme todas aquellas sugerencias que creéis que pueden hacer que mejore esta serie. Cada semana subiré un nuevo vídeo, así que no os olvidéis de suscribiros al canal y activar la campana para que os notifique YouTube. Recordad que también podéis encontrarme en mi página web en mouredep.com, en Facebook, Twitter o Instagram en arroba mouredep. Espero que os saca tanta ilusión como a mí al comenzar esta primera serie larga del canal. Nos vemos en un nuevo tutorial, muchísimas gracias por vuestro tiempo y ¡hasta otra Hackerman!